MÚSICA También he estado trabajando con ellas diferentes clases de etiqueta y protocolo para que ellas puedan aplicarlas en diferentes eventos y se sepan comportar de la mejor forma y así puedan catalogarse como las mejores reinas del cacao 2016 y esperamos que todos estos conocimientos que Belán Cazar les ofrece y mi persona les sirvan para toda su carrera como modelos y como mises. MÚSICA 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 MÚSICA